Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, comenzamos. ¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí Roman FF. Seguimos con Odin Sphere. Terminamos anteriormente la Valkiria. Hoy empezamos con el libro El Príncipe Puka, Cornelius. Vamos Alicia, siéntate. ¿Quieres leer El Príncipe Puka? ¡Sí! El Príncipe Puka El destino puede aparecer como un abismo bajo los pies. ¿Quién puede predecir si el mañana será como el presente? Las almas pueden desaparecer cual moneda lanzada al aire. Cornelius, ¿cómo vas a ir a la floresta de nuevo? Gracias, por ver el video. You've changed recently. I thought you would have learned to be responsible, but you are still immature. No matter how fascinating that girl in the forest is, remember you are a prince. Be reasonable and stop acting like a fool. Sua majestad, el príncipe solo desea que se sienta a su árboles, mientras que se mantiene su joven. Dejad de esto, tu court jester. La llamar a la royaña un maldito es bastante malo. Padre, como he dicho, no es solo un juego ni japonés. Mis sentimientos son reales. Yo te dije lo que sucedió con tu abuelo. ¿Recuerdas? ¿Tienes decir que deseas hacer el mismo error? Mi hermano amaba a una chica común de la ciudad y fue desviado por el rey. Después de sufrir esa humillación y huir de la país, se cayó mal. Padre, esto es diferente. La chica que me ame no es una chica común. No creo que ella no es para la royaña. Una princesa sin reina. Una princesa sin reina. ¿Qué esperaba de ti cuando te conociste? Padre, por favor de sufrir ella. Puedes ser mi padre, pero no escucharé ella impugnada. Cornelius, sé de otra princesa. Más hermosa, más honorable, más hermosa. Dejad de tu princesa de la royaña saber mis sentimientos. Dejadlo, hombre. ¡Está el pobre enamorado! ¡Dejadlo! ¿En qué nos hemos convertido? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado conmigo? Mi cuerpo. Mis oídos. ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Qué ha pasado conmigo? No. No. Esta desgracia. Me llena a la pierna. Esto es todo demasiado real. Este lugar... Es tan extraño. Es totalmente lleno de vida aquí. Si las historias del netherworld son reales... Entonces esto... Probablemente es todo. Hmm. Tengo que encontrar mi camino de vuelta. De vuelta a casa, a Titania. Pues sí, se parece al inframundo, chicos. Tengo que volver... a la princesa. Hace... you're set. Are you not Titania royalty? Aye. So, I am. I am Prince Cornelius. When I woke up... I was like this... Cornelius... I cannot see what I know. ¡Oh, sí, seguramente, eres tú! Esta voz de miedo que me habla de la oscuridad. ¿Quién eres tú? Incluso si te dijiste, no te creerías. No me acercas. Mi cuerpo es solo un banquete para los magos y otros. Si te viste mi cuerpo, tu alma muy sienta llena y tu sangre se libera. ¡Ah! ¡Tú veras! ¡Tú veras! ¡Tú veras! ¡Como el Prinz de Titania, es tu responsabilidad. ¡Esa espada puede eventualmente hacer mi identidad conocida! ¿Qué quieres de mí? ¿Sabes lo que me ha pasado? ¡Va ahora! Si no te deseas de la maldición, que te hagan de siempre, ¡Aquí para tu casa, Titania! ¡Tu destino se encuentra ahí! ¡Puede! ¡Puede, vayas! ¡Puede, déjame dormir! ¡Ese ha ido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un sueño! ¡Una ilusión! ¡No! ¡Puede, déjame dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Listo! ¡Puede! ¡Puede, déjame dormir! ¡Puede, déjame dormir de este sueño! Cornelius es muy ágil con la espada Ya lo veo Mantén hacia abajo y X durante un salto Para hacer un ataque especial que lanza la espada hacia abajo Vale Genial, pues venga Estamos en el inframundo, chicos ¿Quién lo diría de nuevo, no? Moneditas que nunca vienen mal Para empezar Salida Y aquí tenemos a la amada de Cornelius Velvet Y bueno, chicos Terminamos el prólogo De El Príncipe Puka Si os ha gustado el vídeo Como siempre, comentadlo, compartidlo Dadle a like, suscribíos al canal Para más vídeos y series No olvidéis activar la campanita para las notificaciones Muchas gracias, chicos Nos vemos ya en el próximo vídeo Con la siguiente parte de Cornelius Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!